Hoy vamos a hacer un dibujo muy padre de Halloween Lo que necesitamos es una hoja, obviamente un cuaderno porque a mi está muy arrugada y como ven es de Frozen Un borrador, un lápiz y marcadores o colores Vamos a hacerlo, primero tenemos que doblar las hojas así Punta con punta, eh Y luego esto aquí, así Bueno, lo primero que necesitamos es un lápiz Los, 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 los. Y, adelante. Y, adelante. ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, ¿cómo me quedó el fantasmita brujita? Bueno, me puse como el mami. Miren, amiguitos. Le voy a poner unas cejas malvadas. Ahora vamos a pintar. Dejo el lápiz, necesito morado. ¿Saben qué? Mejor vamos a pintarlo con mafriadores. Voy a pintarlo, ahorita nos vemos. Está quedando el gorrito. Listo, miren cómo me quedó. Ahora vamos a pintar la escobita. Ahí nos vemos. Miren, como no tenía café, pues pinté la escoba de naranja. Ahora le voy a pedir a mi mamá que me haga los cortornos negros. Ahí nos vemos. Ahora yo voy a grabar. Si ven que se tiembla mucho porque estoy un poquito nerviosa nunca voy a grabar. Está bien bonito, pero es malo. De todas maneras se ve bonito. Miren qué bonita le salió. Entonces aquí está, miren. Está listo el gorrito. Lo marqué con lápiz, pero ya lo quise empezar a hacer. Está muy bonito. Miren, aquí está su centote. Miren, así no está quedando. Está quedando más bonito. Miren, aquí estáis. Miren, aquí estáis. Voy a pintar un poquito. Mi mamá me va a ayudar a remarcarlo. Aquí estoy grabando yo. Y ya está. 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 Y ya está.